Buenas tiburones, aquí estamos un día más en Huishundown, y... esta vez no he dicho vaya partidita, ¿eh? ¿Lo acabas de decir? Sí, lo acabas de decir, pero no lo he dicho, ¿eh? Bueno, la partida fue... un poco de cachondejo, la verdad, porque llega un punto que este juego nos hace hacer eso, es que si no te diviertes, entonces... esta partida nos la vamos más... más el Wolf que yo, yo me lo tomo más serio siempre, pero él se la toma más a cachondeo y lo vamos liando por ahí. Entonces, pasaré rápido el trozo donde estamos intentando llegando al monstruo, y cuando llegamos al monstruo, que la parte divertida, os la dejaré, ¿vale? Y... pues... si vais parando veréis que la vamos liando por el camino. Venga, espero que lo paséis bien. ¡Gracias! 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 vamos está aquí, si es por aquí que he escuchado a cuervos por ahí atrás que viene quien que dices, en serio no, donde va me cago me cago en la leche que te parió me cago en tu leche siempre me metes en follones siempre me metes en follones eh, ¿eres tú? viene gente, gente, gente he visto a uno estoy escuchando pasos ¿a que sí? ah, vale, es la araña vamos a buscar vida, anda es la araña, tío sí, vida, que me han quitado una una barra entera me han quitado pasa, pasa para aquí a ver si hay que ir ahí siempre por tu culpa, eh ¿por qué estás contando? siempre por tu culpa madre mía la que hemos liado aquí, tío si ya no vienen aquí hay algo ah, mierda, está pues ahora como la cierro ah, ya se ha acabo la gente está ahí farmeando no sé por la araña, va pero si necesito vida, tío si estoy en un tiro y me matan eh, vamos ¿quieres ir a la carreta esta de arriba? bueno, de mientras a ver por aquí no hay nada de vida, tío nada de nada no recuerdo que haya visto espérate, que estoy mirando por ahí a ver si hay algo vale, yo también voy a mirar por aquí vale yo por aquí no he visto nada aquí está ahí vida ¿dónde? ¿aquí? aquí dentro aunque no sé cómo se entra ¿sabro? vale, perfecto después de todo el ruido que hemos hecho ¿hacemos más o qué? venga no, 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 no quieto, quieto que esto es una mierda, tío bueno, ¿y ahora qué hacemos? pues vamos a hacer la araña ¿había munición ahí dentro? pues no, no hay munición ¿y cómo es que ha venido el puto gordago, tío? si no hemos hecho nada que me han escuchado los zombies y se han animado todos, tío pues yo pensaba que estaba viniendo un pavo y era la araña, tío no, voy a venir por aquí yo estoy mirando a ver aquí hay otra entrada ¿dónde? ¿por ahí? hay munición aquí ¿por dónde has ido, tío? ¿dónde es? ¿eres tú el que está haciendo ruido? sí, te estoy buscando ¿dónde estás, tío? aquí ¿ah? ¿estás a otra entrada, la araña? sí bueno, debería ser, pues pues cierro, eh lo hacemos, ¿no? sí ¿quieres que uno vigila aquí? ¿vigilo yo aquí? vigila, vigila digo, se te acaba la de esto ¿viene? ¿viene? déjame a mí, déjame a mí que tengo la escopeta vigila tú veo el otro lado, eh coño, 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 coño hostia, lo que ha hecho ¿ha pegado un derrape? ¡oh! mierda ¿qué haces, tío? que me ha envenenado, tío ¿qué voy a hacer? déjame, le tiro una granada ¿no hay mucho ruido fuera? ¿eh? hay demasiado ruido fuera si estoy disparando con la escopeta, ¿no? espérate un momento sí, es normal estoy buscando munición de esta pero no hay aquí me parece que esto es munición de... ¿qué has hecho? no sé tirar esto pero si eso... joder, eso deslumbra, tío ponte aquí, anda ponte aquí bueno, pues pégale tú el tiro eres tú el que corres, ¿no? sí quita, quita, quita toma la toma por culo Michael Jackson que has tirado otra mierda esa si, hombre, que sí, sí que me va a matir coño, ¿qué hace aquí? cabrón que me va a matar joder pensaba que aquí no entraba joder pero que has subido de la rampa derrapando, tío está loca esta araña está loca la araña jaja mía jaja 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 que está loca que me he quedado aquí jaja 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 que no puedo salir de aquí, tío jaja 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 jaja트� Me he quedado aquí pillado Necesito ir a por vida Si, ¿y yo qué hago aquí? Intento salir, tío, por algún sitio ¿No se puede mover esto? ¿Me meto contigo? Si, métete con... a ver si... Eh, eh, espera ¿No puedes? ¿Meterme? No, no, pero si no, no vas a salir, eh ¿Por qué lo has metido por aquí? No, por aquí delante Agástate, agástate ¿Y ahora qué? No sé, a ver si con fuerza Me jodas, tío, ¿qué tal? Si, que me he quedado aquí pillado, nen Que no puedo... ¿Y ahora qué hacemos? Se vería por vida un momento Ah, vale, eso que... Ah, mejor me tumbó la araña Y me deja la puerta abierta aquí, cabrón Puedes controlar ¿Por qué cierras esta puerta? ¿Y cómo lo hago, tío? ¿Vas a ir de aquí? ¿Qué putada? ¿Quieres que te tumbe? A ver si tumbándote... ¿Eh? ¿Tumbándome revivo y puedo levantarme? Sí, yo qué sé ¿Y si me...? Pero me quitarás una de vida, ¿no? ¿Pero dónde vas con eso? Cogelo ¿Dónde? Cogelo y pega martillazos A ver si, si, sale Uy... No lo puedo ir... No lo puedo ir... ¡Cuidado, que viene, que viene, que viene! ¿Qué está aquí? Toma... Sal de aquí... ¡Ay, Dios mío, tío! Pero quiero darme el martillo No, tío, tíralo aquí ¿Cómo lo tiro? ¿Qué? ¿Qué viene este? ¿Qué? ¿Qué viene este? ¡Ya te cubro! ¡Ya me han tirado! GG, guys GG GG guys dice No, no te escuchan No, no Thanks for the spider Thanks for the spider Me ven ahí atrapado Thanks for the spider Pero que pensais Es que la puta de este juego Son gente asi Escondidos esperando a que alguien Empiece a matar al bicho Y de golpe y parazo vienen En el peor momento Ya habéis visto que me quedaba ya atrapado y no podía hacer nada Así que, pfff, que vas a hacer Pues reirte Que un buen rato si que nos lo pasamos Así que espero que os haya gustado el video Y nos vemos en el siguiente Hasta luego tiburones